Dígame, cuénteme, ¿cómo va la venta de gorras? Bien, bien. ¿Así la gente le gusta, la compra? Sí, le compra la gorra porque es sublimada y es mejor que la estampada. Entonces por eso hay un poquito más de venta. ¿Usted sueña con que todo el mundo esté en la misa luciendo su gorra? Sí, luciendo la gorra y porque también mi hijo está en el cordón del Papa y quiero que el Señor le ilumine al Papa para que nos dé la bendición a todo el mundo. Esto que no sé cuánto es, le doy así. Ya, ya, yo le doy vuelta. Está bien. Bueno, ahora nos ganamos una gorra, la gorra oficial. Tú soy, me queda chica esta gorra, Norma. Ah, ya, y le puede tu... La grande, la grande. La grande. Ahí va, ahí está. Sí. Ahí estoy, estoy con mi gorra oficial del Papa Francisco que me la dio Norma, Norma una amiga. Muchas gracias, Norma. Ok, nos vemos. Estas son raras las monedas, aquí no las conozco. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Y a ti también, Norma. Ok, gracias. Bueno, me gané una gorra por una módica suma en moneda local. Tengo la gorra oficial del Papa Francisco y, bueno, esperemos que sea el look para el resto del día. Creo que va a ser la última moda canquito, creo que es el último grito de la moda quitense. ¡Gracias! ¡Gracias!